Sin agendas ocultas, Luis Florido asegura que existe posibilidad de que no se llegue a un acuerdo con el gobierno. Para atender la crisis, Darío Vivas exhortó a representantes de oposición a llevar propuestas concretas al diálogo. Muestra sus dudas, Carlos Melo pide revisión de integrantes que participan en mesa de negociaciones. Freddy Bernal asegura que el gobierno ya ha entregado 5.000 toneladas de pernil a través de los CLAP. Panorama negativo, Fede Cámaras asegura que la economía venezolana caerá en 12.5% en el cierre de este año. Investigación, Fiscalía de Perú analizará empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski por presunta corrupción. Toca esperar un poco más. Guaros de Lara no pudo completar la barrida en la liga sudamericana. Estreno, Venevisión brindará esta noche su mensaje de Navidad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, aseguró que existen posibilidades de que no se firme un acuerdo este viernes en la reanudación del proceso de negociación con el gobierno. Manuel Cobera se encuentra en vivo desde el Palacio Federal Legislativo y nos ofrece detalles. Buenas tardes, Manuel. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Gregorio. Saludos a todos. El diputado a la Asamblea Nacional, quien también preside la Comisión de Política Exterior del Parlamento, señaló que no solamente existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo, sino que también confían en que se logre, pero que si no se cierra, ellos los van a informar la delegación de la posición al país. Pero lo que sí aseguraron y señalaron que van a estar muy enfocados en que los acuerdos que se lograrían mañana en la reanudación de la negociación con el gobierno nacional en República Dominicana es que nada de lo que se pacte perjudique al pueblo venezolano. A continuación, palabras del diputado Luis Florido. Mañana 15 tenemos la posibilidad de que se concreten acuerdos, pero también hay la posibilidad de que no haya acuerdos. Lo que sí tiene que tener claro el pueblo venezolano es que nosotros no vamos a firmar un mal acuerdo, ni un acuerdo que perjudique a los venezolanos. Entonces, tengan la tranquilidad. Preferimos decirle a todos los venezolanos, no se pudo llegar a acuerdos por tal o cual posición del gobierno, que decirle a los venezolanos, mire, firmamos este acuerdo que es muy malo. No lo vamos a hacer. Bien, esa fue entonces la declaración del presidente de la Comisión Política Exterior de la Asamblea Nacional que integra el equipo de negociadores por la oposición. También el diputado Luis Florido ratificó que son cuatro los puntos que presenta la Mesa de la Unidad Democrática, el canal humanitario, la liberación de quienes consideran presos políticos, la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional y mejores condiciones electorales de cara a las presidenciales previstas para el próximo año. También aquí en la Asamblea Nacional habló el diputado Simón Cansadilla, que forma parte del equipo de asesores que apoyan a los negociadores de la oposición en la negociación. Vamos a escuchar a continuación declaraciones de Simón Cansadilla. Nosotros queremos que ese acuerdo se cierre este viernes, pero no vamos a cerrar un acuerdo chucuto, que no garantice el cumplimiento del mismo, que no represente de manera clara y transparente la posibilidad de construirle una salida para construir una Venezuela de futuro a este país. En eso tenemos que tener claro. Pero somos dos partes y nosotros tenemos toda la disposición. Este gobierno tiene que tener la disposición y tiene que reconocer que cometieron muchos errores. Bien, entonces fue parte de lo que comentó Simón Cansadilla, también coincidiendo con las palabras de Luis Florido, quienes están entonces abogando y mandando el mensaje al pueblo venezolano de que los acuerdos que se cerrarían mañana en esa ronda de negociaciones, la renovación, una reunión que está pautada para mañana en República Dominicana con la presencia de cinco cancilleros. De cinco cancilleres, la oposición confirmó que todavía no ha encontrado un sustituto para Paraguay, quien se retiró de estos procesos porque tenía que atender su canciller asuntos electorales en su país. También señalaron que mañana en República Dominicana solamente va a estar el equipo de negociadores, el equipo de asesores se va a mantener aquí en el país, pero va a haber mucha comunicación entre las dos partes y van a estar entonces muy atentos al desarrollo de la reunión que se va a estar celebrando mañana en República Dominicana. Es la información desde la Asamblea Nacional. Acaba de iniciar la sesión que estaba prevista para hoy. Hay cinco puntos en el orden del día y nosotros vamos a estar dándole cobertura a la sesión para llevarles a todos ustedes los detalles en nuestra emisión estelar. Por ahora, continúen con más desde el estudio. Gracias, Manuel. Por supuesto, estaremos atentos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseguró que es posible que el gobierno de oposición firmen una cuerda este viernes 15 de diciembre en República Dominicana para mejorar la situación en Venezuela. Desde Turquía, Rodríguez señaló que el gobierno ha logrado mantener la paz a través del diálogo. Creo que a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades que vivimos, a pesar de las vicisitudes que nos trajo este año 2017, también nos trajo la fórmula para derrotar la violencia, nos trajo la fórmula para derrotar la guerra económica. Y en ese sentido se vislumbra un año 2018 de prosperidad, de crecimiento, de acercamiento del futuro que se merecen las venezolanas y los venezolanos. Ese es el mensaje que llevamos el próximo viernes 15 a la República Dominicana, que continuemos el diálogo de paz. Estamos muy cerca de lograr un acuerdo. Veremos si la oposición venezolana tiene la interés y la valentía para suscribir lo que ya han venido acordando en el interior de la mesa de negociaciones. El ministro calificó de fructífera la cumbre extraordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica celebrada en Turquía y aseguró que el mundo reconoció el carácter de solidaridad y defensa de la independencia que tiene el gobierno de Venezuela. Aún cuando ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido, ha sido muy fructífero. Varias reuniones bilaterales, la presencia nuestra en esta importantísima conferencia extraordinaria, la lectura de un documento contentivo con las resoluciones del movimiento de países no alineados y la voz de paz de Venezuela y de su presidente y la voz de solidaridad y generosidad con el pueblo palestino. A juicio de Carlos Melo, coordinador electoral de Avanzada Progresista, es necesaria una revisión de los integrantes que participan en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición. Hay una estructura político-electoral. Tú tienes ahora un partido COPEI, un partido más, un partido Avanzada Progresista, Nuevo Tiempo, con una representación electoral que la acaba de obtener en las últimas elecciones. O sea, que el diálogo sea manejado por un sector, un pequeño sector de la oposición, eso lleva a un problema. Nosotros estamos de acuerdo con el diálogo. O sea, no hay duda sobre eso. Pero claro que nos quejamos de no estar allí porque a fin de cuentas uno es un factor que mucho o poco representa a factores en el PYAC. Cuestionó que la Asamblea Constituyente debata sobre la ausencia de algunos partidos opositores en las municipales y su participación en las presidenciales. Es un error. Eso no debe pasar. Ahora, hay partidos que no están allí. Hay un partido que decidieron no validarse, que si la causa R o el movimiento progresista, eso es otro tema. Pero no los partidos. Creemos que, y sugerimos a la Asamblea Nacional Constituyente, que no repita ese error, que lejos de ayudar, complica más las cosas. Además, afirmó que se debe ir a un consenso para elegir un candidato de oposición que se mida en las elecciones presidenciales. El vicepresidente de Movilización y Eventos de Partido Socialista de Nueva Venezuela, Darío Vivas, exocortó a los representantes de oposición dejar al lado sus intereses personales y llevar propuestas concretas a la reunión del diálogo para atender la crisis del país. Vivas aseguró que más allá de exigir garantías electorales que a su juicio ya existen, además de respeto a la Asamblea Nacional, lo primordial es desarrollar un plan de políticas socioeconómicas para ofrecer soluciones a los venezolanos. Aquí no se trata de que suélteme a aquel o ponme al otro. Quédate, bueno, cuál es tu proyecto político para el desarrollo nacional, para garantizar al pueblo venezolano calidad de vida, que es lo que tú propones para eso. O tu propuesta, ¿no? O no la dices porque sencillamente tu propuesta es la de entregarle la riqueza natural a las grandes transnacionales y al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es un debate porque vamos a hacer sobre cuál es tu proyecto, cuál es tu idea de país. Vivas insistió en que ha sido la falta de propuestas concretas las que han afectado la imagen de la oposición ante la comunidad internacional y sus propios seguidores. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nowert, reiteró al gobierno de Venezuela la solicitud de liberación por razones humanitarias del joven estadounidense Josh Holt, quien fue acusado por tenencia de armas. Nowert expresó que su gobierno está preocupado por el estado de salud del joven, pues considera que Holt no ha tenido acceso a una atención médica suficiente. Nowert lamentó que la justicia en Venezuela se haya tomado casi 18 meses en acusarlo formalmente de un delito. Josh Holt vino a Venezuela en junio de 2016 para casarse con Tamara Holt, una venezolana, y se quedó a vivir temporalmente con ella en el país. Dos semanas después de su boda, las autoridades arrestaron a la pareja en su vivienda, donde encontraron rifles y municiones, además de una granada y mapas detallados de Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el presupuesto y los gastos operativos del Banco Central de Venezuela para el año 2018, el cual será publicado en Gaceta Oficial en los próximos días. La presidenta del órgano constituyente, C. Rodríguez, afirmó que el Banco Central es una institución sometida a las sanciones que existen contra el país, que a su juicio pretenden bloquear la política monetaria y cambiaria. Asimismo, el vicepresidente de la constituyente, Elvisa Moroso, recalcó que la aprobación de este presupuesto es una herramienta fundamental para el desarrollo económico de la nación. La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra dos empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos pagos que recibieron de la constructora brasileña Odebrecht. Según fuentes del Ministerio Público, la investigación implica a las compañías First Capital Partners y Latin American Enterprise, las cuales habrían obtenido más de 4 millones de dólares y 2.8 millones de dólares respectivamente. Por otra parte, se conoció que Odebrecht informó de un pago por más de 782 mil dólares a la consultora Westfield Capital del actual mandatario peruano entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007. Tras conocerse la información, Kuczynski anunció que recibirá a los integrantes de la Comisión del Congreso que investiga el caso de corrupción Lavallatu. En Colombia, el ex senador Bernardo Miguel El Ñoño Elías se declaró culpable por dos delitos vinculados con el caso de sobornos de Odebrecht, convirtiéndose en el primer congresista en ser condenado por este escándalo en ese país. El ex funcionario aceptó ante la Corte Suprema de Justicia los cargos de cohecho y tráfico de influencias por haber favorecido un documento de la carretera Ocaña-Gamarra del contrato de la Ruta del Sol en favor de la multinacional brasileña. Aunque el ex legislador admitió esos dos delitos, se declaró inocente del concierto para delinquir y lavado de activos. Elías está preso desde agosto pasado en la cárcel de La Picota de Bogotá, señalado de haber recibido parte de unos 4.1 millones de dólares. 12 y 13 minutos del mediodía, tiempo de hacer nuestra primera pausa. Así es, Gregorio, al regreso. Espectáculo de luces. Una deslumbrante lluvia de estrellas cubrió el cielo nocturno. ¡Qué hermoso! Los detalles en breve. La prevención de la violencia de género debe partir de la educación que reciban los pequeños en casa y en la escuela. Enseñarles respeto hacia el otro los hará crecer como seres humanos íntegros a quienes les resulten extrañas las desigualdades solo por el género. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que la economía venezolana caerá en 12.5% en el cierre de este año. Uclides Sotillo nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Uclides. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Así lo declaró Carlos Larrazábal durante el balance anual de Fede Cámaras. Allí lamentó que la economía, la confianza y la capacidad de inversión sigan cayendo en el país. Priorizó que los sectores más afectados son el de la construcción con una caída de 90%, el sector comercio de 67% y el sector manufacturero que acumula una caída de 47%. Lo angustiante es que no observamos en el gobierno nacional ninguna disposición a cambiar el modelo económico. Se sigue en una agenda política, se sigue sin comentar, sin discutir, sin promover ninguna solución y más bien lo que se observa es que se profundiza el modelo económico actual y esto requiere una rectificación del modelo económico. El presidente de Fede Cámaras también mostró su preocupación por la industria petrolera. Insistió que si no se ponen al frente de PDVSA manos calificadas, la producción de crudo no aumentará. Finalmente, Carlos Larrazábal mostró su confianza que de la mesa de negociación en República Dominicana salgan consensos positivos para salir de la situación actual que atraviesa el país. En la sede de Fede Cámaras, Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. Muchísimas gracias, Euclides. Continuamos con más. El ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, aseguró que el gobierno ya ha entregado 5.000 toneladas de pernil a través de las cajas claps navideñas. Bernal explicó que aún están por entregarse 8.000 toneladas de pernil garantizadas en estas navidades a la familia venezolana. Además, informó que en el mes de enero se comenzará a procesar el pago electrónico con el código QR del carnet de la patria en los estados Aragua, Cogedes y la parroquia Sucre del Distrito Capital. Bernal explica que a través de este método cesará la trampa y el bachaqueo. El ministro añadió que el gobierno nacional hará entrega de 10 millones de juguetes para los niños venezolanos entre el 20 y 25 de diciembre en un operativo logístico impresionante. La Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec informó que debido a las condiciones atmosféricas en varios estados del país se presentan fallas en la electricidad. La institución notificó de las averías a través de su cuenta oficial en Twitter, en los teques Estado Miranda. Las averías han perjudicado al casco central de San Antonio, el sitio, la Gonzalera, la Anunciación y la Suiza. Por su parte, en el municipio de Libertador realizan labores de mantenimiento preventivo para optimizar el sistema eléctrico. Corpoelec notificó que trabaja para solventar las fallas en todo el país. El integrante del equipo técnico que está apoyando a la delegación opositora para el diálogo, Astrúbal Oliveros, aseguró que las expectativas para llegar a un acuerdo con el gobierno son moderadas. Oliveros explicó que el tema de las sanciones internacionales es una situación bien delicada y destacó que eliminarlas no está en manos de la oposición. Aseveró que hasta que no se solucione el problema político de fondo, no se podrá solucionar el problema económico. Según Oliveros, las sanciones han complicado toda la dinámica en términos de pago al Estado y la producción petrolera está cayendo de forma acelerada. Resaltó que la crisis se ha agravado en términos inéditos para el país y advirtió que el 2017 cerrará con una inflación probablemente de 2.400%. El vicepresidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Sogata, Edgar Medina, aseguró que el costo de la carne debe estar alrededor de los 75.000 bolívares por kilo. Lamentó que insistan con imponer precios que suponen pérdidas para los productores. Medina explicó que los precios regulados generan pérdidas al no guardar coherencia con la inversión que hacen los ganaderos para ofrecer los productos. En este sentido, exhortó al Ejecutivo Nacional a reconsiderar las políticas del control de precios antes que los productores se declaren en quiebra y exista un mayor desabastecimiento para la población. A las 2 y 23 minutos del mediodía, hacemos una breve pausa. Pero ya venimos, Gregorio. Tenemos más información para ustedes. Quédense allí. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto, te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario, culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso. La medida surge nueve días después de que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, anunciara la retirada de la euroorden emitida por la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el pasado 3 de noviembre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, abrieron la puerta al diálogo multilateral con Corea del Norte. Los líderes pusieron sobre la mesa la opción durante una reunión en Tokio, luego de que Estados Unidos mostrara su voluntad de hablar con Pio Jan, sin condiciones previas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que se postulará a la reelección como candidato independiente en los comicios de 2018. En su tradicional rueda de prensa anual, el mandatario explicó que aún no ha definido el programa electoral para su cuarto mandato y señaló que espera contar con un amplio apoyo popular. Los presidentes de China y Corea del Sur sellaron su reconciliación tras la crisis diplomática y comercial surgida tras la instalación del escudo antimisiles TAAD en suelo surcoreano. Asimismo, confirmaron su compromiso para solucionar juntos la situación con Corea del Norte. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, decidió posponer su visita a Israel programada para el próximo lunes. Aunque los motivos estarían vinculados con la política interna de su país, un diario señala que la demora tiene que ver con la crisis tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. China acusó a Estados Unidos de interferir en sus asuntos internos, por lo que aseguró haber presentado ante este país una queja formal. Esto luego de que el presidente Donald Trump firmara un proyecto de ley para fortalecer las relaciones militares con Taiwán, algo que consideran viola el principio de una sola China. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones tiene previsto acabar con la regulación para garantizar la neutralidad de la red. La norma impulsada en 2014 por el presidente Barack Obama buscaba impedir que empresas proveedoras de Internet tengan potestad para bloquear el tráfico de ciertos portales. Los miembros de la expedición número 53 a la Estación Espacial Internacional regresaron este jueves a la Tierra tras cumplir una misión de 139 días. La nave rusa Soyuz MS-05 aterrizó este jueves sin novedad en la estepa de Kazajistán, teniendo a bordo al cosmonauta Sergei Rehazansky y al estadounidense Radov Besnitz y al italiano Paolo Nespoli. Y los dejamos con imágenes de una espectacular lluvia de estrellas. El fenómeno conocido como Geminidas iluminó el cielo nocturno pudiendo apreciarse sobre las montañas de Shambai en China. La estela de brillantes y coloridos meteoros se produce cada diciembre y se origina por un asteroide que pasa cerca de la Tierra. Permitir una sola vez que vulneren tu espacio y te falten el respeto te coloca en una posición de desventaja. Aprende a reconocer los rasgos de un maltratador. Agresivo, malhumorado, intolerante, autoritario. Culpabiliza y chantajea a su pareja. Cruel, hace falsas promesas. Identifícalo y aléjate. No dejes que con gritos o empujones disminuyan tu autoestima y te acorralen en un laberinto de maltratos. Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. A esta hora escuchamos declaraciones del constituyente Aristóbulo Isturiz durante el acto de juramentación de los alcaldes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y los alcaldes proclamados. Asamblea Nacional Constituyente. República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente. Mediante el cual se delega la juramentación de las alcaldesas proclamadas y alcaldes proclamados. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que en fecha 10 de diciembre del 2017 se desarrolló el proceso de votaciones libres, universales, directas y secretas convocado por esta Asamblea Nacional Constituyente para la escogencia de las alcaldesas y los alcaldes de municipios con la conducción del Consejo Nacional Electoral evidenciándose la concurrencia pacífica y democrática de los electores y electoras en todo el territorio nacional considerando que la preparación y desarrollo del evento electoral para la escogencia de las alcaldesas y alcaldes de los municipios estuvo sometido a todos los procesos de auditoría que caracterizan el sistema electoral venezolano con la participación activa de las y los representantes de todas las fuerzas políticas participantes todo lo cual ratifica la confiabilidad del proceso electoral y los resultados considerando que el proceso de las elecciones de las alcaldesas y alcaldes de municipios ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pacífica, pública reafirmando la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de decidir libremente su destino sin injerencias de potencias extranjeras y derimir sus diferencias políticas a través de métodos democráticos respetuosos de los derechos humanos el canciller de la república Jorge Arriaza anunció el inicio de la 18ª reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela en La Habana Arriaza participa en esta cumbre junto al ministro cubano de Comercio Exterior y la inversión extranjera Rodrigo Malmirca Díaz quienes presiden el encuentro donde se firmarán acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países los cancilleres de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América buscarán concretar acciones además de explorar nuevas oportunidades de integración y reafirmar el compromiso de unidad, cooperación y solidaridad entre las naciones que conforma la Alianza en la actual coyuntura regional Amigas y amigos comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque la lucha entre cuatro por la cima de la clasificación entra en su etapa cumbre Leones del Caracas derrotó a Águilas del Zulia en Maracaibo nueve carreras por cuatro y se subió al tercer lugar de la clasificación nos vamos al estadio Luis Aparicio el Grande donde los rapaces picaron adelante en el primer episodio gracias a un elevado de sacrificio de Reinaldo Rodríguez y sumaron una más en el segundo hilo Caracas dio vuelta la pizarra en el tercero gracias a un doblete productor de dos anotaciones de Trayvon Robinson y un jorrón de par de rayitas de Jesús Luzumán y no soltaron más la ventaja con racimos de dos carreras en el quinto y tres en el noveno la victoria fue para Luis Díaz y la derrota para Elvis Araujo en Valencia Donis García con un jorrón de tres carreras en el primer inning encaminó la victoria de navegantes del Magallanes sobre Tigres de Aragua cinco carreras por una los turcos siguen en solitario en la cima de la clasificación en tanto aquí en Caracas un junior guerra intraficable en la lomita con un trabajo de seis episodios en los que toleró seis imparables poncho a cinco rivales comandó la victoria de Tiburones de la Guaira sobre Caribes de Anzuategui dos rayitas por cero Guaros de Lara deberá esperar un poco más por el título de la liga sudamericana el quinteto crepuscular cayó ante Estudiantes Concordia de Argentina 74 por 68 y buscará el cetro esta noche en el cuarto juego Rigoberto Mendoza de la Rosa fue el mejor por los rioplatenses con 18 puntos y 8 rebotes mientras que por Guaros Gregor y Echenique aportó 9 puntos 7 rebotes y una asistencia Deportivo Lara tomó ventaja en la final absoluta de la temporada 2017 del fútbol nacional derrotó al Monagas por la mínima diferencia en Maturín Jesús González anotó el tanto del campeón del clausura al minuto 35 la vuelta se jugará el domingo en Cabudare Independiente de Avellaneda es campeón de Sudamérica el rey de copas empató con Flamengo un tanto en el estadio Maracaná y logró la segunda copa sudamericana de su historia gracias a un global de 3-2 Lucas Paquetá adelantó al Mengón al minuto 30 mientras que Ezequiel Barco puso la igualdad 10 minutos después es el decimoctavo trofeo internacional que gana el rojo de Avellaneda con excesivo sufrimiento y remontada incluida el Real Madrid aseguró su pase a la final del Mundial de Clubes tras vencer este miércoles al Al Yacira dos goles por uno el jugador brasileño Romariño adelantó a los 41 minutos al club anfitrión y desató la locura de los miles de aficionados en el segundo tiempo Cristiano Ronaldo empató el marcador al minuto 53 y Gareth Bale cerró la remontada a 9 minutos para el final del partido el equipo español disputará la final el próximo sábado contra el campeón de América Gremio de Porto Alegre y el Al Yacira enfrentará al Pachuca de México en el partido por el tercer puesto es momento de hacer una nueva pausa y al regreso reconocimiento Oprah Winfrey recibirá premio especial los detalles en minutos con Carielis Cuadros la prevención de la violencia de género debe partir de la educación que reciban los pequeños en casa y en la escuela enseñarles respeto hacia el otro los hará crecer como seres humanos íntegros a quienes les resulten extrañas las desigualdades solo por el género Noticiero Benevisión te recuerda con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya Noticiero Benevisión te dice con violencia no hay paraíso rompe el silencio ya La directora de emergencia del hospital doctor Manuel Núñez Tobar de Maturín Inés Medina informó que están a la espera de la autorización del Ministerio de Salud para la rehabilitación de ocho modernos quirófanos para este recinto hospitalario Medina destacó que estos ocho quirófanos le permitirán avanzar en cuanto a las deudas quirúrgicas que estaban pendientes 8 quirófanos que nos van a nosotros a permitir avanzar en cuanto a la deuda quirúrgica pues sabemos que nosotros al parar los quirófanos eso tiene un costo y nosotros lo asumimos pero creemos que para el mes de enero próximamente o quizás para este mes de diciembre nosotros tengamos un gran avance en esa área que le va a permitir a todos los monaguenses a todas las áreas subvecinas para resolver las situaciones Asimismo la directora de emergencia reconoció que existen algunas fallas en la distribución de medicamentos específicamente la de antibióticos consideró que es una situación coyuntural en la cual se está trabajando arduamente para la solución que requieren los pacientes Estamos, implementamos un sistema de tal manera de que el paciente le llegue el tratamiento directamente en la cama y verificar que el paciente se le coloque este tratamiento para tratar de optimizar el recurso y que no persista aquella situación donde los pacientes se quejan porque no reciben el analgésico, el antiinflamatorio Finalmente la directora de emergencia del hospital central de Maturín Inés Medina expresó que ya el plan de contingencia está activado en estas navidades Asimismo indicó que se encuentran actualmente 6 casos de difteria y 5 de paludismo presuntivos que no están confirmados Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión Bienvenidos a Vida y Salud El ciclo menstrual varía según la edad Desde el primer día de menstruación hasta que se manifiesta la menopausia los cambios se hacen evidentes y es un proceso completamente normal en la vida de la mujer pero debemos estar alertas Si usted dejó de menstruar porque se encuentra en la etapa de la menopausia y repentinamente comienza a presentar sangrado debe acudir a un especialista Alrededor del 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer endometrial presentan sangrado posmenopáusico Este tipo de cáncer ocurre con mayor frecuencia en mujeres mayores de 40 años aunque puede presentarse en edades más tempranas Ellas vienen preocupadas que tienen un sangrado posmenopáusico Cuando le hacemos el ecosonograma vemos un engrosamiento endometrial una línea endometrial que debería estar en 5 milímetros está súper engrosada y heterogénea Entonces al evidenciar esto tenemos que hacer un diagnóstico definitivo Según la especialista la histeroscopia es el método por excelencia para la detección del cáncer endometrial La histerectomía es el tratamiento quirúrgico hay que quitar la pieza completa, el útero completo y si está más del 50% hay que hacer otras cosas como sacar los ovarios, las trompas es una cirugía más extensa El adenocarcinoma endometrioide es el tipo más frecuente y en caso de no diagnosticarse a tiempo puede hacer metástasis en otros órganos Aunque las causas exactas que provocan esta enfermedad son desconocidas existen algunos factores de riesgo desequilibrio hormonal no haber tenido hijos menarquia muy temprana o muy tardía y el tabaquismo No existe una manera de prevenir el cáncer de endometrio sin embargo se pueden tomar medidas para evitarlo como asistir al chequeo anual con un médico ginecólogo La especialista asegura que la detección temprana de cualquier tipo de cáncer ginecológico se encuentra en el consultorio Soy Jose Isadrian Hasta una próxima entrega De vida y salud Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cariolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas Ya todo está listo para disfrutar del tradicional mensaje navideño de nuestro canal Este jueves 14 de diciembre a las 9 de la noche Benevisión brindará su mensaje de Navidad exaltando el valor de la unión familiar La motivación, superación, la fe, la unión y el orgullo de ser venezolanos de la mano de una producción musical que congregó a todas las figuras de la televisora junto a exitosos intérpretes y agrupaciones quienes conforman el talento nacional que lleva muy en alto el nombre de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras La letra y música del tema Dale luz a tu corazón que identifica el mensaje navideño es responsabilidad por segundo año consecutivo del exitoso intérprete Juan Miguel y Benjer Vargas Cuando hicimos esta canción Benjer Vargas y yo pues quisimos darle un pedacito de alegría y de esperanza a la gente yo creo que estamos en un momento en el país en el que tenemos que aprender a creer mucho más aprender a ser más positivos frente a las adversidades entonces queríamos pues darle esto a este mensaje, este regalo, este pedacito de esperanza para la gente Y Oprah Winfrey recibirá el premio especial de los Golden Globes 2018 La presentadora será reconocida con el premio honorífico Cecil B. DeMille en la 70ª edición de los Globos de Oro según anunció este miércoles la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en un comunicado para ellos Oprah ha creado una conexión sin igual con los espectadores de todo el mundo y se ha convertido en una de las figuras más respetadas y admiradas Para cerrar los voy a dejar con un nuevo video de Jonathan Molli junto a Luis Enrique No Sabes Nada de Amor es su más reciente promocional y cuenta una historia de amor con ritmos de salsa Así llegamos al final, soy Karilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Benevisión ¡Suscríbete! Que tú te mueres por mí, lo mismo que yo por ti No sabes nada de amor, no sabes nada del alma Ábreme tu corazón y no estarás más solita, sola Ay, tú no sabes de amor, nunca has entregado el alma Nunca has sentido pasión, porque jamás has estado enamorada Oye Luis, si ya no sabes, hoy yo le enseño Así es Déjame entrar, déjame darte lo que siento por ti ¿Por qué me gustas así? Déjame hacerte feliz Déjame darte, darte, darte hasta que te hagas sentir Que tú te mueres por mí, lo mismo que yo por ti No sabes nada de amor, no sabes nada del alma Ábreme tu corazón y no estarás más solita, sola La canción se llama No sabes nada de amor, pero aquí hay gente que sí sabe bailar Isabel estaba demostrando que sí Tú estabas muy animada Sí, todos en el estudio estarán demostrando que no saben bailar Pero bueno, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión A todos ustedes, gracias por acompañarnos Y recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta Ustedes deciden que tengan todo feliz tarde Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo